¿Está bien ustedes? Actividades que comenzaron con un solemne acto en el frontis del cuartel de bomberos de la ciudad balneario, ubicada en Calle Vial, donde los voluntarios recordaron la partida de Carlos Seis Villegas. Es para nosotros una fecha dolorosa, como lo dije. Podríamos como Cuerpo Bomberos estar muy alegres por todo lo que hicimos en aquella temporada para Constitución. Hubieron más de mil bomberos trabajando aquí en la zona, pero la herida que dejó Carlos es una herida que está marcada a fuego en el corazón de bomberos. Ya no es normal que un voluntario fallezca dentro de su propio cuartel, de sus instalaciones y haciendo la guardia nocturna. Lo dije en las palabras, creo que Carlos Seis hubiera hecho un excelente trabajo. Él era una persona muy apasionada por bomberos, muy entregada a la institución. Siempre lo fue, hacía en toda su vida bomberil. Y de no mediar por ese muro que le quitó la vida, él hubiera trabajado como lo hicieron todos los bomberos voluntarios que estuvieron acá en esa fecha. Así que un abrazo al cielo a Carlos y agradecer por lo que siempre él fue como bombero, que fue también lo que quise retratar dentro del discurso. Recordar a Carlos Seis como voluntario, como oficial y como capitán de compañía. Luego las autoridades se trasladaron hasta el sector de la población del Cerro O'Higgins, donde fallecieron ocho personas tras desplomarse dos edificios en aquel lugar, donde se vivieron momentos de recogimiento. Evidentemente después de 10 años hay muchos cambios. Efectivamente cambió la normativa, se ha reconstruido prácticamente todas las viviendas, se han hecho infraestructura, tenemos muchos avances. Pero lo importante de 10 años es no olvidar. No olvidar por las personas que perdimos, pero también no olvidar para que esto no vuelva a suceder. Que no hayan construcciones mal hechas, que no hayan a la vez malas comunicaciones. Recordemos lo que fue el país a las 6 de la mañana del día 27. No había comunicación en Chile, no sabíamos qué es lo que nos había pasado en cada lugar de Chile. Eso es lo importante de no olvidar. Hoy día tenemos un mecanismo, una estructura de emergencia mucho más robusta. Y debemos seguir robusteciéndola y practicándola. Porque las autoridades van pasando, vamos cambiando. Pero cada autoridad que le toca asumir un rol en la emergencia, tiene que estar consciente de cuál es su rol, cómo funcionar, cosa que en el momento de que suceda, a la hora que sea, seamos capaces de activarnos y trabajar lo más rápidamente en ir superando la emergencia. Posteriormente, pasada las 0 horas con 30 minutos, del 27F del 2020, en la ribera sur del río Maule, la Municipalidad de Constitución, a través de la Corporación Municipal de Cultura, desarrolló una emotiva velada conmemorativa. Hoy pudimos ver casas flotando en el mar. Al cumplirse 10 años de un nuevo aniversario del terremoto y tsunami que afectó a gran parte de la zona central del país, también se recordó a las 102 víctimas fatales que hubo en la comuna costera, 10 de los cuales continúan desaparecidas. Nunca se va a olvidar, porque murió mucha gente, fue muy colectivo, estuvo para el lado que miraba, veía gente llorando por sus familiares, gente porque habían colapsado sus casas y cayeron, otros por tsunami, y mucha gente que fue muriendo después, porque, en fin, hay gente que sufrió mucho, y adultos mayores que fueron muriendo después, por la pena, porque una persona adulta mayor no podía levantar nuevamente su casa, y fueron los más dejados, la gente joven, yo doy gracias a Dios que esta tragedia me pasó siendo joven, que tuve fuerza de volver a levantarme, pero conocí mucha gente que no se volvió a levantar, y en el trayecto de los 10 años perdió su vida, por la pena. Como si hubiese pasado ayer, porque para nosotros como familiares es como si hubiese pasado ayer, para la demás gente no, para ellos claro que han pasado 10 años y todo eso, pero nosotros no, para nosotros sigue siendo como si fuera ayer, porque nuestra tristeza, nuestra pena, siempre va a estar ahí, y nuestros recuerdos de nuestros familiares siempre también van a estar ahí, entonces por eso. Pasadas las dos y media de la madrugada, las autoridades y las familias cruzaron el río Maule hacia Isla Orrego, lugar donde falleció la gran cantidad de personas, y en la oportunidad, a las 3 con 34 minutos, se nombraron a cada una de las víctimas fatales de esa triste madrugada. Ha sido una noche nostálgica, porque uno habla con las personas que han sufrido pérdidas de sus familiares, y que nunca se pensó que se podían perder de esa forma, uno sabe que se va a morir, no sabe el día, no sabe la hora, pero nunca piensa que se puede morir de un tsunami, de un terremoto, entonces eso acentúa más las medidas de seguridad que tenemos que tener como país, porque somos un país que es sísmico, un país que está afecto a cualquier tipo de catástrofe, ya históricamente anteriores a las inundaciones. Recordemos que vivimos mucha inundación y catástrofe con respecto de exceso de agua, de lluvias, por eso que el Estado tiene que ir permanentemente de la mano con la tecnología, de la mano con todos los avances científicos, lo que es determinar con la antelación, todo lo que son los tsunamis, los terremotos, como una medida de precaución para poder así salvar vidas, es que esa es la finalidad del Estado, o sea, proteger, proteger la familia, proteger al ciudadano, pero también salvar la vida, que es muy importante. La Constitución no está en condiciones, diez años después del terremoto y del tsunami, de bajar la bandera de la reconstrucción, mientras no esté el parque terminado, mientras no sepamos qué va a pasar con la isla, mientras no, si te recuerdan, el plan maestro de reconstrucción incluía una pasarela hacia la isla, excluía vías de evacuación, hay un teatro que reconstruir, hay una etapa del parque que para colmo es la entrada y salida de Constitución, y eso nos sigue recordando que nos falta mucho por reconstruir. El encuentro culminó con un servicio religioso en la orilla sur de la isla Orrego, donde autoridades y familiares permanecieron hasta altas horas de la madrugada.